Y de inmediato se inició la carpeta de investigación correspondiente para trazar todas las líneas de investigación que nos permitan establecer el origen de la agresión. ¿Fue balaseado? ¿Fue perseguido? Recibió impactos de bala y se habla de una persecución. Estamos nosotros en el análisis de todos los antecedentes que nos permitan así afirmar en la carpeta de investigación.